Yo soy de la calle, yo voy pa' la calle Que me importa a mi, que me importa a mi Que me importa a mi que tu te quitas Me estoy buscando esto, me estoy buscando esto Yo soy de la calle, yo voy pa' la calle Yo soy de la calle, yo voy pa' la calle Él le va hablar a ustedes de varias cosas Porque él dice que es un fenómeno de las redes Yo soy de la calle, yo voy pa' la calle Veo' a 기본, veo' a 기본, veo' a楚 Yo soy de la calle, yo voy pa' la calle Yo soy de la calle, yo soy de la calle Yo soy de la calle, yo soy de la calle Que me importa a mi que tu te quitas Me chatteris chau, mirando, meуш me gusta... Te fermo fuera pronto, pronto, pronto Yo soy de la calle, tú ves pa la calle, yo soy de la calle. Siempre, calle, calle, yo soy de la calle... Te va fuera pronto,ame faced con fuera pronto, 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 yo soy de la calle, tú ves pa la calle, yo soy de la calle, 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 someone Yo soy de la calle, 예� obligatorio que tú chas, ¿qué me importa a mí, que me importa a mí, ¿qué me importa a mí, que tú chas, me Forum imp cozGrafí chau, mirando, me icon... Taume in chelita flash. Él les va a hablar a ustedes de varias cosas porque él dice que es un fenómeno de las redes sociales Yo soy de la calle, yo voy pa' la calle Yo soy de la calle, calle, calle Yo soy de la calle, yo voy pa' la calle Yo soy de la calle, yo voy pa' fuera pronto Pronto, pronto Yo soy de la calle, yo voy pa' la calle Yo soy de la calle, calle, calle Yo soy de la calle Yo también que tú te quita ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Que tú te quita Me estoy buscando todo, me estoy buscando todo Me estoy buscando pa' fuera pronto, pronto, pronto Yo soy de la calle, yo voy pa' la calle Yo soy de la calle, calle, calle Yo soy de la calle, yo voy pa' la calle Yo soy de la calle, yo voy pa' la calle Yo fuera pronto, yo fuera pronto Pronto, pronto Yo soy de la calle, yo voy pa' la calle Yo soy de la calle, calle, calle Yo soy de la calle Yo también que tú te gui ya ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Que tú te gui ya Me estoy buscando todo El le va a hablar a ustedes de varias cosas Porque él dice que es un fenómeno de las redes sociales y nada Calle, calle, yo soy de la calle Yo también que tú te gui ya ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Que tú te gui ya Me estoy buscando todo Me estoy buscando todo Me estoy buscando todo Yo voy pa' fuera pronto, pronto, pronto Yo soy de la calle, yo voy pa' la calle Yo soy de la calle, calle, calle Yo soy de la calle, yo voy pa' la calle Yo soy de la calle Yo fuera pronto, yo voy pa' fuera pronto Pronto, pronto Yo soy de la calle, yo voy pa' la calle Yo soy de la calle, calle, calle Yo soy de la calle Yo también que tú te gui ya Que me importa a mi, que me importa a mi, que me importa a mi que tu te quita Me estoy buscando todo, me estoy buscando todo Me estoy buscando a fuera pronto, pronto, pronto Yo soy de la calle, yo voy pa' la calle Yo soy de la calle, yo voy pa' la calle, yo soy de la calle Yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle Yo soy de la calle, yo voy pa' la calle Yo soy de la calle, calle, calle Aquí está Michelito Flech él le va a hablar a ustedes de varias cosas porque él dice que es un fenómeno de las redes sociales de las calles 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 de las calles